Bendiciones y dice el mensaje de hoy el reconocimiento quita el enojo nos dice Dios y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el libro de Juárez capítulo 8 versículo 1, 2 y 3 los hombres de Efraín estaban enojados con Gedeón y cuando lo encontraron le dijeron ¿Por qué nos trataste así? ¿Por qué no nos llamaste para pelear contra los madianitas? Gedeón respondió Yo no he hecho nada importante comparado con lo que ustedes han hecho los hombres de Efraín han conseguido una cosecha mucho mejor que la de mi familia los de Abiazer, Dios les permitió atrapar a Aurel y ser los líderes madianitas ¿Cómo podrá comparar lo que yo hice con lo que ustedes hicieron? Después de oír esta palabra a los hombres de Efraín se les pasó el enojo con Gedeón Palabra de Dios Esta historia nos enseña que el reconocimiento puede transformar la discordia en la unidad Muchas veces nuestros conflictos surgen de la falta de aprecio y valoración hacia los demás Al reconocer el valor y las contribuciones de quienes nos rodean podemos quitar el enojo y cultivar la paz en lugar de dejarnos llevar por la frustración Ahí donde estás, inclina tus rostros, cierra tus ojos Y le decimos Señor Dios En este momento vengo ante ti reconociendo la importancia del entendimiento y la unidad entre nosotros Al igual que Gedeón que supo cómo calmar el enojo de los hombres de Efraín Te pido que me concedas la sabiduría y la humanidad para reconocer y valorar a quienes me rodean Jesús Enséñame a ser un canal de paz y reconciliación guiado por el poder del Espíritu Santo Permíteme apreciar las contribuciones de los demás y abordar los conflictos con un corazón lleno de amor y comprensión Que en cada palabra y acción puedas reflejar tu luz Gracias Señor por tu fidelidad y por la oportunidad de crecer Soy el capellán Rocky Rodríguez de la iglesia Los 400 valientes de David En el devocional mi primera oración Amén, amén y amén